Mi sobrina Ñequita. Festejamos hoy día un aniversario más, nacimiento de niños de su, claro, de nuestra vecina. Por eso estamos reunidos. Y también por el cumpleaños de Ñequita. Hacemos un brindis, porque ayer estuvo de cumpleaños, su natalicio. A ver... Y veinte años. Veinte años. Veinte años, por tu veinte años. Salud por los veinte añitos de mi sobrina Ñequita. Salud, salud tía, salud. Salud, salud, por mis veinte añitos. Disculpen a la pobreza. Salud. Pequeñez. No, por favor. Pero el corazón es grande. Claro. Después viene la torta. Salud. Salud, salud, salud. Salud. Salud.